estados unidos estarían alerta por el avance del virus de la gripe aviar y hoy en día las aves de parques estarían también infectadas por el virus y podrían propagar el virus a seres humanos sabía usted que recientemente en nueva york se alertaría la presencia del virus de la gripe aviar en los parques que dicen los expertos en relación a ello puede el virus de la gripe aviar convertirse en la próxima pandemia que es lo que nosotros debemos conocer en relación a este punto en una red de publicación un grupo de expertos hablaría sobre el dato que debemos conocer en relación al virus de la gripe aviar en donde hoy en día se estaría expandiendo en eeuu y se estaría encendiendo las alertas sanitarias en este vídeo vamos a compartir los hallazgos de aplicaciones sobre todo vamos a dar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre científicos alertan que nueva york detectaría virus de la gripe aviar en las calles que es lo que podría pasar muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta que el virus de la gripe aviar estaría avanzando y sobre todo eeuu sería un epicentro en donde no se descarta que puedan hacer una próxima pandemia una situación importante que nosotros debemos conocer en una reciente publicación un grupo de expertos indicaría que en nueva york se estaría encendiendo las alertas sanitarias por detectar al virus de la gripe aviar altamente patógeno en aves de los parques las autoridades solicitarían a la población que no se acerquen a estas aves es importante mencionar que en nueva york habría detectado el virus de la gripe aviar en varias aves de los parques este virus sería altamente contagioso por lo que las autoridades de solitaría a los ciudadanos que no se acerquen a ningún ave en los parques de mahattan sobre todo si encuentran pájaros muertos entre tanto la organización mundial salud habría confirmado el caso de gripe aviar en un hombre expuesto a ganado lechero vacuna en texas lo cual estaría mostrando la evolución que tiene el virus es muy importante mencionar que las infecciones humanas por los virus de la influencia vial ha incluido el h 5 n 1 se presentan de manera poco común aunque ocurren esporádicamente en todo el mundo lo que llama la atención es el caso en que sería la primera infección humana que se da por el contacto cercano con un mamífero infectado por el virus una situación importante que nosotros debemos conocer en relación a lo que habría reportado en mayor se estaría notificando la presencia del virus de la gripe aviar h 5 n 1 en parques lo cual podría llegar al riesgo de la mutación del virus y con ello podría originarse el riesgo de una próxima pandemia es muy importante que el virus de la gripe aviar h 5 n 1 estaría mutando y adaptándose a la infección humana por lo cual no se descarta tal situación un punto importante que nosotros debemos conocer la gripe aviar h 5 n 1 sería altamente patógena y los expertos estarían evaluando cuál sería el riesgo para la población según la publicación hoy en día los expertos indicarían que el virus de la gripe aviar h 5 n 1 ya estaría presente en parques de manhattan nueva york en donde no se descarta que el virus pueda provocar infecciones en seres humanos si dice y los expertos habrían dado ya indicaciones para limitar el riesgo del virus de la gripe aviar en donde científicos hablarían sobre la alerta que se habría encendido en nueva york tras detectar gripe aviar altamente patógena en varias aves de parques en nueva york se ha detectado la gripe aviar en parques por lo cual hoy en día causaría preocupación es muy importante que la organización mundial de salud habría confirmado la infección en seres humanos podría ver a través de un ganado vacuno lo que significa que hoy en día nosotros debemos estar atentos ante ello dados que nosotros debemos conocer gripe aviar h 5 n 1 estaría presente en las calles de nueva york tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una muy importante en donde científicos darían a conocer una habitación que nosotros debemos mencionar la presencia del virus h 5 n 1 en varios parques de manhattan muy importante mencionar que el virus de la gripe aviar h 5 n 1 estaría causando preocupación y según los expertos indican que esto daría la facilidad de que el virus pueda seguir mutando y generando el riesgo en seres humanos de acuerdo a una reciente publicación un grupo de expertos indicaría la situación que se estaría describiendo en mayor en donde se ha detectado la gripe aviar h 5 n 1 sin embargo el virus de la gripe aviar podría estar mutando y la infección en seres humanos podría ser más frecuente los expertos no descartan que ese virus se pueda convertir en la próxima pandemia no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.